Creo que dice mucho más de lo que les pueda comentar Yo quiero amarte como una gaviota que vuela en mi cielo y posa en mi boca Siempre supe que es mejor guardarte en la boca Y aunque no lo creas, te tengo cerca Y sigues aquí, vistiendo mis ganas Yo quiero amarte como una gaviota que vuela en mi cielo y posa en mi boca El tiempo espera que vuelvas tú para verte descalza Ya ves que bien nos sienta el amor cuando puedo besarte los pies Dame más De esa luz que nace en tus ojos Dame más Del deseo que muere en tu vientre Dame más De ti Y yo quiero amarte Como una gaviota Que vuela en mi cielo y posa en mi boca Y yo quiero amarte como los abuelos Que a fuerza de arrugas conocen sus gestos Y yo quiero amarte como los abuelos Con sabores nuevos como hizo la oruga Que ella es mariposa Y yo quiero amarte como una gaviota Y yo quiero amarte como los abuelos Y yo quiero amarte con sabores nuevos Y yo quiero amarte como hacen los pobres Que saben que tienen y que Y que es lo que pierden